No quiero volver a verte, aunque eso me traiga pena Prefiero más bien perderte que seguir con la condena Detenerte y no tenerte, sabiendo que eres ajena Por eso es mejor no verte, aunque me muera de pena No quiero volver a verte, aunque eso me traiga pena Prefiero más bien perderte que seguir con la condena Detenerte y no tenerte, sabiendo que eres ajena Por eso es mejor no verte, aunque me muera de pena Yo sé que dejar de verte es como perder la calma ¿Por qué de tanto quererte se me está enfermando el alma? Porque entre verte y no verte, sabiendo que eres ajena Prefiero más bien perderte, aunque me muera de pena Yo sé que dejar de verte es como perder la calma ¿Por qué de tanto quererte se me está enfermando el alma? Porque entre verte y no verte, sabiendo que eres ajena Prefiero más bien perderte, aunque me muera de pena No te quiero más bien perderte, aunque me muera de pena